Vamos a hacer el florigrama, ¿vale? del número 31, que hemos dicho que son los días que tiene, ¿qué mes? El mes de enero, pues venga. ¿Lo hemos puesto en la bandeja? Sí. No, hay niños que no. Lo hemos puesto en el florigrama, pero no en la bandeja. Ponemos 31. Venga. Cada uno ha dibujado su flor. Venga, 31. ¿Qué tiene? ¿Cuántos atillos? Tres. ¿Y cuántos palillos? Uno. Vale. Lo primero que hacemos es colocar a los vecinos, ¿vale? Que es el fácil. Vamos a colocar al vecino anterior. Vamos a ver, el vecino anterior, ¿qué hacemos? ¿Le sumamos o le quitamos? ¿Cuánto le quitamos? Uno. Uno. Pues venga, quitamos uno a la bandeja. ¿Con cuánto nos quedamos? Un palillo. Un palillo, Nayara. ¿Con cuánto nos quedamos? Con treinta. Pues venga, lo escribimos. Lo escribimos. Venga. Uy, que me equivoco. Treinta. ¿Lo habéis hecho? Sí. Vale. Volvemos a colocar el palillo otra vez. En la bandeja. Ahora colocamos el vecino posterior. El posterior va después. Pues, ¿qué hacemos? ¿Sumamos o restamos? Sumamos. Lo he hecho al revés. Sumamos. Pues venga, le sumamos. ¿Cuánto? Treinta. Pues venga, sumarle un palillo. Echad un palillo más. ¿A cuál llegamos? A treinta y dos. Pues venga, lo escribimos. Treinta y dos. Venga. Venga. Shhh. Vale. Y ahora, tenemos aquí, menos uno, más uno. Y ahora colocamos al vecino de arriba. El vecino de arriba, ¿qué hacemos? ¿Sumamos o restamos? Sumamos. Restamos. Restamos. ¿Y cuánto le restamos? Diez. ¿Y diez cuántos son? ¿Un qué? Veintiuno. ¿Diez cuántos son? ¿Un qué? Y uno. Un atillo. Pues le quitamos un atillo. Veintiuno. Aquí son veinte. Shhh. Cuidado, cuidado. ¿Cómo que veinte? Son uno. ¿Veinticuántos? Veintiuno. Venga, Diego, ponlo bien. Veintiuno. ¿Sí o no? Lo colocamos al vecino de arriba, Antonio. Veintiuno. Shhh. Colocamos al vecino de arriba. Veintiuno. Vale. Y ahora, nos queda... Toma. Que menos lo he cogido yo. Volvemos a colocar el atillo, por favor. Volvemos a colocar el atillo para estar en treinta y uno. Y ahora colocamos al vecino de abajo. El vecino de abajo, ¿qué hacemos? ¿Le sumamos o le restamos? Le sumamos. ¿Cuánto le sumamos? Una decena. Una decena. Pues venga. Ponedle otro atillo. A seis o cuarenta y dos. ¿A cuál llegamos? A un atillo. Pon el atillo, María. Este es el de treinta y uno. Eso es. Muy bien. Y llegamos al cuarenta y uno. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ya ha hecho? No. Sí. Entre por atrás. Vale.